resumido no es una clase es un resumen más que todo de los puntos clave que deben recordar de acuerdo a lo que veo que toman en sus exámenes para esto las preguntas de pretest también que pongo son preguntas de exámenes pasados entonces por ahí pueden ir practicando y viendo más o menos qué cosas preguntan aquí en este curso ok entonces su primer tema es la parte preoperatorio todo lo que es preoperatorio obviamente como el nombre lo dice es todo lo que pasa antes de la cirugía entonces esto incluye esto incluye desde la primera consulta hasta las indicaciones que se dan tanto pre y post quirúrgica todo esto qué haces aquí tú tienes que evaluar a tu paciente que llega con algún tipo de trauma de manera integral o sea tienes que evaluarle todo tienes que ver cómo se generó ese trauma y qué consecuencias pudo haber ocasionado en tu paciente cómo viene en ese momento también tienes que evaluarlo y si tiene alguna condición porque algunos vienen con sus comorbilidades que debas tomar en cuenta para tomar tu decisión de acuerdo al tratamiento ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico ok entonces generalmente esos exámenes preoperatorios o es claro son los que vas a tomar vas a tomar para determinar el riesgo de tu cirugía ¿no? tienes que informar a tu paciente siempre igual acerca de los riesgos de complicación que pueda tener la cirugía normalmente cualquier cirugía en traumato va a tener un riesgo usual de complicación como acá dice de 5% o sea esa es la base ¿ya? casi todos van a tener este riesgo de 5% en su cirugía ok pero saben que hay algunas comorbilidades no lo sé patologías cardíacas patologías pulmonares que es importante detectarlas antes porque si pueden aumentar este riesgo y también el tipo de cirugía puede ser que aumente el riesgo de alguna complicación quirúrgica ¿no? entonces en lo que tenemos en un traumatismo vamos a tener dos golpes le llaman primer golpe al que viene el momento de la fractura así que vamos a ponerle FX de fractura ese es tu primer golpe cuando tienes alguna lesión un trauma en alguna no sé pongamos ejemplo en mi membro inferior lo que va a pasar es que va a empezar el daño en la teleá luego ya saben que se activa el complemento viene la cascada de coagulación porque hay una herida que hay que cerrar se empiezan a liberar diferentes moléculas vienen las citoquinas antiinflamatorias y así se crea todo un proceso de un mecanismo digamos de inflamación una cascada de inflamación para ayudar a a curar o a a sobrellevar ese golpe ese primer trauma ¿no? que es el momento de tu fractura el primer golpe y el segundo golpe se dice que se produce el momento de la cirugía uña huequis cirugía ¿listo? que es el tratamiento completo inicial que va que tú le vas a dar a las fracturas ¿no? de acuerdo a esto como ustedes saben que por el primer golpe está todo este proceso inflamatorio ya por el mismo trauma dentro del cuerpo en esa zona está todo ese proceso inflamatorio obviamente en los primeros días digamos en un paciente politraumatizado los primeros dos a tres días en los que todo esto está toda esta zona del golpe está completamente con todo este mecanismo de inflamación no es aconsejable que que se lleve a cabo una cirugía porque el paciente está en un estado de inmunosupresión ¿ok? más o menos para eso te sirve saberlo del primer golpe y lo del segundo golpe para saber un poquito mejor en qué tiempo es más adecuado realizar tu cirugía ¿no? luego en el diagnóstico básico tú lo vas a hacer con tu historia clínica con tu examen clínico general ahí vas a ver los signos y síntomas que pueda tener tu paciente generalmente como es trauma vas a tener dolor difunción o sea el paciente no va a poder movilizar bien la parte que haya sido dañada movilidad normal vas a tener deformidad alguna crepitación algún edema también aquí los signos y síntomas que pueda tener tu paciente van a depender del del tipo de accidente si ha sido un accidente de baja energía que son como leves en ejemplo de baja energía siempre te ponen la caída a nivel que se llama a nivel porque es como que de tu misma altura te caes como cuando te tropiezas con una piedrita y así no es que bajes algún escalón ya sino es a tu mismo nivel o algún trauma de alta energía que ya aquí en alta energía podrían considerar los choques automovilísticos las caídas de gran altura y también como alta energía está considerado las heridas por arma de fuego ya eso también está considerado como alta energía porque sí porque es diferenciar baja energía de alta energía porque obviamente un mecanismo de alta energía que es más grave te produce mayor lesión de partes blandas músculo piel tejido celular subcutáneo todo eso y mayor incidencia de alguna complicación y obviamente como son más graves van a tener peor pronóstico todo eso lo puedes deducir baja energía menos grave alta energía más grave entonces ya sabes que el de alta energía obviamente te va a dar un peor pronóstico además es importante que en tu examen tu examines que en tu examen tu examines tanto sensibilidad y pulso ok cuando evaluas sensibilidad obviamente estás evaluando la parte nerviosa y el pulso tu parte arterial para descartar algunas complicaciones que vamos a ver por ejemplo las fracturas pueden haber lesiones neurovasculares lesiones nerviosas y lesiones de algunos vasos y también aquí te va a servir a evaluar sensibilidad y pulso para descartar otra complicación que se llama el síndrome compartimental igual lo vamos a ver ahorita en un ratito ok además de historia clínica y examen clínico que esto es muy importante estos dos son bien importantes tienen sus imágenes en traumatops siempre lo básico es tu radiografía ¿no? ok es importante que la radiografía no solo la pidan en una incidencia ya saben que puede haber diferentes incidencias en radiografía porque han llevado diagnóstico ahí pueden tener anteroposterior lateral oblicua que se y hay otras incidencias que son más especiales que ya conforme vean las los diferentes traumas los diferentes tipos de lesiones ya van a aprender ok entonces lo importante aquí es que tú no solo puedes pedir una radiografía en anteroposterior porque tú necesitas ver bien digamos que necesitas tener un buen panorama ¿no? de toda la lesión si tú ves algo simplemente de frente no no vas a poder determinar bien qué tipo de lesión es en cambio es distinto a que tú tengas la parte la vista de frente y también la vista lateral ahí sí te puedes dar cuenta entonces mínimo siempre te van a pedir vas a tener que pedir dos incidencias anteroposterior y lateral o anteroposterior y lo que más lo que quieras pero mínimo siempre dos incidencias ahí tienes tomografía también puedes pedir pero esto es útil en las fracturas que son articulares o sea las fracturas que que afectan directamente una articulación muñeca codo rodilla cadera ok también resonancia magnética pero ustedes saben que resonancia magnética es más para ver partes blandas la ecografía también te sirve para ver partes blandas partes blandas y la gamografía les va a servir para ver densidad ósea para ver algún problema metabólico del hueso o para ver también tumores ahí en el hueso como otros exámenes complementarios está la electromiografía que es para ver la parte nerviosa y la arteriografía es para ver obviamente la parte arterial entonces todas estas pruebas de imágenes podrían usar en lo que es traumato para valorar mejor el tipo de lesión ok el diagnóstico de la lesión se va a basar entonces en el tipo de trauma que tengan ahora han visto baja y alta energía en si está asociado a otras fracturas no solo una en si ha afectado tus partes blandas o sea cuando afectan las partes blandas es más cuando dejan una herida o afectan el músculo o la piel ¿no? eso es un ratito por favor y ahora sí mi perrito llora ya y bueno luego sus patologías si hay alguna patología asociada donde está localizada esa fractura y cómo es que se comporta hay especial énfasis en lo que son las fracturas articulares que vimos aquí que se ven en tomografía ya van a aprender también ay que eso les dejo como plus como dato pero igual se lo van a decir en sus clases que estas fracturas articulares casi siempre piden tomografía primero para el diagnóstico ¿no? ya es mejor la tomografía porque estas fracturas articulares al momento que ustedes tratan de curarlas deben quedar lo más parecido a antes de la fractura ¿ya? a eso se le llama una reducción anatómica ¿ok? como es parte de la articulación y con la articulación tú realizas todos tus movimientos entonces lo ideal en las fracturas articulares es que tengan una reducción anatómica reducción anatómica porque haces que esos fragmentos digamos vuelvan a como eran antes de la fractura ¿no? ok entonces fracturas articulares siempre piensen en tomografía y reducción anatómica y como plus ya había mencionado la parte de manejo médico y conservador manejo médico perdón médico y quirúrgico un manejo médico es algo que no incluye cirugía y un manejo quirúrgico ya es la cirugía como estas fracturas necesitan que esta reducción o bueno que este tratamiento haga que que la articulación vuelva pongámosle que a su estado normal a su estado anterior entonces el tratamiento que se va a usar aquí es cirugía de frente de frente de cirugía entonces siempre que tengan fracturas articulares piensen reducción anatómica tratamiento quirúrgico y tomografía ya igual eso se los van a repetir una y otra vez porque tienen que saber esto es a nivel de de cualquier parte tanto miembro superior como inferior ok luego vemos la parte de la consolidación la consolidación es la curación en el caso de las fracturas para tener una buena consolidación tú requieres una buena reducción requieres estabilidad reducción es lo que les dije volver a la a la forma en la que era antes digamos volver a esos fragmentos de hueso a la forma como a la forma que tenía antes tratar de volver de esa forma la estabilidad es que no se mueva o sea tú ya lo ya lo volviste a esa forma y ahora tienes que mantenerlo ahí inmóvil y también requiere de una buena vascularidad o sea que la circulación ahí a nivel óseo esté bien porque ustedes saben que aquí está su huesito y hay dos tipos de circulación en el hueso una que va así por acá por fuera y otra que va por acá por dentro esta que va por fuera es la circulación perióstica y esta que va por dentro es la circulación endóstica si tú tienes una fractura digamos así que parte todo aquí si se dan cuenta ya está cruzando y dañando tu circulación perióstica ya está yendo la circulación endóstica entonces es un poquito más difícil que esto consolida por eso se generan algunas complicaciones o sea que cure ¿no? la consolidación es nada más que como cuando se regenera la piel después de una herida lo mismo pero en el hueso vienen diferentes factores una cascada de inflamatoria ya todo para crear nuevo hueso ¿ok? y que ese hueso digamos que estaba fracturado se cure para eso se necesita reducción estabilidad y buena vascularidad ¿ok? en el caso del tratamiento ya les dije que habían dos tipos es el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico el conservador es cuando no usa cirugía no cirugía y el quirúrgico ya saben que es su cirugía ¿no? tratamientos conservadores en fracturas y eso férulas ¿ok? vendajes cosas así nada que tenga que ver con cirugía y tratamientos quirúrgicos hay diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos aquí es todo lo que usan los traumatólogos ¿no? usan clavos tornillos ¿ya? hacen fijación puede ser fijación interna fijación externa hacen prótesis también a veces usan usan clavos tornillos usan placas de osteosíntesis ¿ya? son diferentes métodos por los que por los que operan ¿no? todo para unir el hueso para conseguir la reducción anatómica para inmovilizarlo también ¿ya? listo ¿qué más tienen que saber? en la evaluación preparatoria el objetivo siempre va a ser como les dije al inicio identificar algunas enfermedades o factores de riesgo que tenga su paciente que pueda afectar luego el pronóstico la realización y también la recuperación de la cirugía que vayan a realizar ¿no? según obviamente el estado de salud de tu paciente generalmente aquí piden el famosísimo perfil quirúrgicos que si en algún momento han sido operados les debieron bueno debieron haber pedido si han rotado en algún hospital deben haber visto que piden una serie de exámenes como perfil quirúrgico ¿no? ahí dentro está el hemograma el grupo de factor RH la glucosa la urea y la creatinina tiempo de cobulación y sangría examen de orina radiografía de tórax también piden las pruebas para para sífilis las pruebas para VIH la hora que estamos en pandemia la prueba del COVID y en algunos casos piden EKG ¿no? también para ver el riesgo quirúrgico ¿no? en la parte prequirúrgica van a pedir a su paciente no sé si han escuchado le llaman riesgo quirúrgico cardiológico riesgo neumológico también hacen una evaluación preanestésica ¿ya? para evaluar qué tan difícil va a ser bueno las vías aéreas de manejo difícil perdón eso no sé si han llevado anestesia todavía pero se lo van a llevar hay una parte en la que evalúan la vía aérea de tu paciente para ver si cuando vas a intubar para ponerle la anestesia va a ser una vía aérea de manejo difícil o no entonces todo eso lo tienen que tomar en cuenta antes de 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 operar para como para realizar el plan ¿no? el plan quirúrgico que ustedes van a tener todo de acuerdo a cómo se encuentre su paciente para eso es que piden todos esos exámenes y luego eso al final cuando ya tienen todo claro ya saben cómo van a realizar todo piden su consentimiento informado ok ahora el ASA es una clasificación que ve igual valor a riesgo ¿ya? tienen del 1 al 6 y una letra E el primero el 1 es un paciente sano que no tiene patología agregada ¿ya? es un una persona que no tiene ninguna enfermedad que simplemente va va viene acá a la emergencia digamos de tráumato por una por una cirugía en específico ¿no? pero no es nada que ver no tiene ninguna otra enfermedad por ejemplo si no hablamos si hablamos en general de cirugía podría ser un paciente no sé como una apendicitis ¿no? un joven con una apendicitis un joven sano que no tiene nada más que lo único que le pasó fue la apendicitis y se tiene que operar ¿no? es un clasificación ASA 1 ¿no? paciente sano acá no incluyen neonatos ancianos y gestantes porque estos ya se consideran como un poquito más de riesgo ¿listo? el ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve a moderada pero esta enfermedad no va a afectar su actividad diaria y acá están la hipertensión la diabetes el hipotiroidismo la obesidad el asma pero todo está bien controlado bien controlado es por eso que no limita la actividad ¿no? y acá ya pueden incluir a los neonatos a los ancianos y gestantes estos ya son un ASA 2 estos pacientes luego está el 3 que es un paciente con enfermedad sistémica ya severa y ya limita su actividad diaria entonces son las mismas enfermedades que han visto en el ASA 2 pero aquí no está controlado ¿ok? y es por eso que es más severo y es por eso que afecta su actividad diaria porque no está controlado igual tienen todo mal controlado hipertensión diabetes asma mal controladas pueden tener obesidad pero acá es una obesidad mórbida más de 40 de IMC aquí también entran las anginas entran los infartos pasados entran los accidentes cerebrovasculares o los accidentes isquémicos transitorios también entran aquí luego está el 4 que es un paciente que tiene enfermedad que tiene enfermedad sistémica severa pero su enfermedad ya tiene un riesgo vital ¿qué enfermedades podrían tener riesgo vital? insuficiencia cardíaca descompensada insuficiencia respiratoria severa angina pero inestable y lo que les dije episodios de IMMA de ACV o de algún accidente isquémico transitorio pero en los últimos en los últimos menos de 3 meses ¿no? no sé en el último mes por ejemplo si ahorita estamos septiembre en agosto en julio o hasta un poquito de junio ¿no? estas enfermedades tienen riesgo vital y como tienen riesgo vital es imprescindible que ustedes traten la enfermedad esta enfermedad con la que viene el paciente muy aparte del tratamiento de cirugía que pueda requerir ¿no? en ese momento luego está el 5 que ya es un paciente moribundo no tiene mayores expectativas de sobrevivir aquí sale 24 horas porque si este paciente no lo operas en 24 horas se muere ¿no? aquí podría estar una ruptura de aneurisma de aorta una embolia pulmonar masiva tu paciente ya no tiene muchas expectativas de sobrevivir 6 es muerte cerebral ¿ok? y E o a veces lo ponen como U en algunos cuadritos es un estado de emergencia o de urgencia una cirugía de urgencia o de emergencia ¿listo? luego está también tienen que ver ¿qué medicamentos toma su paciente? todo eso lo ven en la historia y de acuerdo a eso suspender si en caso van a programar cirugía por ejemplo está anticoagulantes orales suspender 3 a 4 días antes aspirina 7 días antes aines 3 a 5 días antes si usa diuréticos un día antes hipoglicemantes o insulina un día antes antihipertensivos un día antes 15 7 días antes aquí también entran los biológicos ya estos dos semanas antes los tienen que suspender ¿no? además de eso deben valorar el riesgo quirúrgico nutricional ya aquí igual tienen un riesgo 1 que es un riesgo normal un riesgo 2 es cuando ha perdido el 10% del peso corporal riesgo 3 es pérdida del peso corporal del 20% riesgo 4 pérdida de peso corporal mayor del 20% ¿ok? luego tienen que ver el riesgo de complicaciones que pueda presentar su paciente en una cirugía en este curso que tenemos de tráumato como dije al inicio el riesgo es 5% como tu riesgo base ¿no? es un 5% de riesgo ¿ok? que el paciente haga un infarto en plena cirugía o muera por un origen cardiovascular en una cirugía de tipo de tráumato de ortopedia es 5% de ahí complicaciones riesgo de infecciones 5% también de acuerdo al ASA que es la clasificación que hemos visto hay otros porcentajes de riesgo obviamente si es un ASA 5% ya el riesgo es casi la mitad si se dan cuenta por la edad también aumenta tu riesgo por eso es que hay que valorar bien la historia clínica del paciente en caso de diabetes no controlada también tiene un buen porcentaje de riesgo antecedentes de trombosis el riesgo neumológico por EPOC se ha visto que también tiene afectación en la mortalidad el tabaco la saturación menor de 95% la saturación menor de 90% que en este caso la cirugía ya está contraindicada en los pacientes con sida es importante que ustedes pidan el CD4 y la carga viral ustedes ya saben que si tu CD4 está muy bajo más o menos menor de 200 hay un riesgo de infección muy alto porque no tienes ninguna de las células que te combaten la infección luego está la carga viral es la que pides más como para protegerte tú para evitar los contagios además de esto obviamente a un paciente con sida no es que no lo vas a operar si lo operas si lo operas usas el equipo de protección que necesitan guantes dobles protectores y se dice que lo tiene que hacer el médico que tiene mayor experiencia en los pacientes post COVID igual hay diferentes exámenes que tienen que pedir antes de la cirugía de acuerdo al lo clasifican de acuerdo al tipo de COVID si es asintomático si es moderado o si es severo y de acuerdo a eso ya ven si piden solo radiografía o le incluyen tomo como en el caso de severo o le incluyen ecocardiograma como en el severo de ahí todo lo demás es igual LH ferritiniprelbumina también lo hacen solo en el severo y la capacidad de difusión pulmonar también solo en el severo ok entonces es un cabrito que luego pueden revisar en la parte ahora vamos a la parte de de sus fracturas ok entonces aquí vamos a ver ay dios entonces ya les dije ustedes tienen su hueso para que recuerden a todo tienen un hueso compacto y un hueso esponjoso que está lleno de sus trabéculas dentro tienen la médula ósea y por fuera del hueso está recubriendo el periósteo que tiene su circulación perióstica y por aquí por dentro está recorriendo la circulación endófica ok de ahí que más pueden tener en la estructura ósea vamos a hablar un poquito más del hueso tienen como les dije hueso cortical que es el compacto ok es lo denso ya lo durito aquí esto es más en las diáfisis las diáfisis tienen más hueso cortical ancho ya como el hueso cortical es el duro el denso va a brindarte tanto resistencia como rigidez ok tiene baja elasticidad obviamente porque es todo duro no hay nada ahí que estire y soporta gran cantidad de carga digamos un hueso duro esta parte cortical del hueso es muy difícil que se rompa va a soportar gran cantidad de carga antes de que ocurra la fractura como tal luego tienen su hueso esponjoso que es la parte porosa donde están las trabéculas y todo eso aquí más hueso esponjoso tienen la parte del epífisis ok para que se acuerden epífisis es esta parte de acá arribita cierto epífisis aquí abajito también tienen epífisis y aquí a lo largo eso es la diáfisis ya si no se acuerdan pero no creo que no se acuerdan ya entonces hueso esponjoso es más de epífisis como es más poroso y como su nombre lo dice esponjoso es más débil lo contrario menos rígido ok de ahí más elástico esa es la característica ya y en su incertidio obviamente van a tener aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos nervios grasa y tejido matopoyético lo que tienen que acordarse nada más es esto hueso cortical en diáfisis es durito ok soporta gran cantidad de carga da resistencia rigidez no hay no hay elasticidad acá y el esponjoso es porosito con epífisis más débil en la epífisis más débil menos rígido y este sí tiene bastante elasticidad porque aquí están la disposición por la disposición de las fibras de colágeno le brinda más elasticidad al hueso ok en la composición del tejido óseo tienen que 60% inorgánico ok ese es el que da dureza y rigidez y aquí están por ejemplo el sodio los minerales magnesio potasio cloro eso está compuesto y de hidroxiapatita hidroxiapatita y el hidroxiapatita es nada más y nada menos que calcio y fósforo ya vamos aquí y fósforo ok esa es la parte inorgánica ya luego tienen el 30% es la parte orgánica del hueso y es la que da flexibilidad y elasticidad y que les dije que daba antes elasticidad por ejemplo a nivel del hueso esponjoso las fibras de colágen y estas son las que están en mayoría 95% y de ahí están las células óseas y al final tiene un 10% de agua esta es tu composición ósea ¿no? inorgánico 60% de ahí 30% orgánico y tu 10% de agüita está ¿qué es el que voy a hacer? bueno la harina voy a subir ya 100% orgánico y 10% de agua ya listo acá esto es todo lo que tiene que saber Danato de su hueso para que lo recuerden porque también lo han preguntado de ahí la médula ya saben que hay dos tipos de médula médula ósea roja médula ósea amarilla roja ó sanguínea porque ahí están las células sanguíneas y la amarilla es la que tiene el tejido graso ¿no? ahora entre esta diáfisis y epífisis que les dije va a haber aquí algo un espacio ¿no? porque la diáfisis llega hasta aquí y la epífisis llegamos hasta aquí entonces entre diáfisis y epífisis hay una región que se llama metáfisis ¿y por qué es importante la metáfisis? porque aquí va a estar el cartílago de crecimiento y el cartílago de crecimiento es de donde crece el hueso ¿no? entonces el hueso va a crecer a partir de la metáfisis donde se encuentra el cartílago de crecimiento o también le llaman placa epificiaria o también le llaman físis y sí no es nada más y nada menos que el cartílago de crecimiento de ahí el hueso ¿qué propiedades puede tener? tiene la rigidez tiene la elasticidad también tiene fuerza de ahí tiene diferentes funciones tu hueso tu función mecánica para el movimiento tu función de protección en el caso por ejemplo de las la caja torácica protege todos tus órganos la parte metabólica y también tiene una parte una función hematopoyética porque es ahí en la mebula ósea donde se generan las células sanguíneas ¿no? ahora hablando ya de fracturas la fractura es una interrupción de la continuidad ósea ¿qué significa eso? que tú tienes tu huesito y más o menos tiene que seguir así ¿no? recto sin un hueco sin nada pero cuando hay fractura obviamente puede ser así y esta continuidad que había de esta línea verde que acá que dibuja al inicio ya se perdió y esta es una línea esta sería la línea de fractura ¿no? esa es una fractura la pérdida de la continuidad ósea ¿ok? el hueso normal vimos que tenía esta capacidad elástica ¿ya? por su traécula por su parte esponjosa tiene la la capacidad esta elástica entonces no es que la primera normalmente un hueso normal un hueso sano no es que la primera que recibas un golpe te fractures no porque tiene esta capacidad del hueso de resistencia de rigidez de elasticidad entonces soporta digamos diferentes tipos de fuerza ¿no? obviamente si la si la fuerza es muy grande y sobrepasa esta capacidad del hueso que tiene de soportar el hueso es que se rompe y se producen las fracturas ¿ya? como mecanismos hay un trauma directo hay trauma indirecto y también están las contracturas y aquí están también mecanismos vamos a empezar por aquí vamos a poner aquí mecanismos trauma directo que es ahí en el mismo hueso trauma indirecto ok por ejemplo a veces las cargas la fuerza digamos se puede puede traspasarse no sé si ustedes el primero el golpe lo tienen ahí en el radio en el brazo en el antebrazo pero al final la fractura les termina yendo en el digamos que un auto los choca ya no en el antebrazo pongámosle en la tibia ya un auto los choca se golpea en la tibia bajo la pierna y ruedan 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 y por ahí las cargas esa fuerza del choque que cayó en la tibia se va a ir transmitiendo digamos hacia arriba se transmite hacia arriba y al final terminan con una fractura de fémur ese podría ser un trauma indirecto por ejemplo porque lo que fue el perón al inicio fue la pierna no fue no fue el muslo en la parte donde está el fémur sino abajo entonces pero al final la fractura quedó ahí en el fémur ese es un trauma indirecto un trauma directo es que donde cae la fuerza donde cae el golpe es que ya ahí te fracturas o tienes la lesión y luego están las contracturas ya de ahí tienen diferentes tipos de fuerzas aquí hay una fuerza de flexión primero aquí flexión ok es como cuando intentan partir un lápiz un lápiz es algo duro se parece muchísimo mucho al hueso entonces ustedes intentan tipo doblarlo para partir ya eso es que están tratando de flexionarlo eso es una fuerza de flexión esta fuerza de flexión es típica en esta fractura que se llama ala de mariposa ok es típica de esto se dan cuenta que esto es como como si ustedes quisieran hubieran querido doblar su lápiz acá se ve en la imagen y lo que termina pasando es que se parten tres uno dos y tres fragmentos esta fractura se llama en ala de mariposa también le pueden llamar con tercer fragmento y también le dicen en cuña ok esto es por un mecanismo de flexión este mecanismo de flexión te da esta imagen de ala de mariposa voy a poner aquí flexión flexión este mecanismo de flexión te da el ala de mariposa ok esto es típico de fracturas a nivel de antebrazo antebrazo a b listo entonces ¿qué pasa? hay una fuerza que está cayendo perpendicular este es tu hueso este es el eje de la diáfisis y hay una fuerza perpendicular a esta diáfisis a este eje ok que doble el hueso y genera esta imagen en tres fragmentos no esta fractura en tres fragmentos luego está la parte de rotación y torsión que es como si ustedes quisieran agarrar un trapo y exprimirlo hacen ese movimiento de rotación lo mismo pasa con el con el hueso se genera este movimiento y aquí te va a dar una fractura que se llama la que ven aquí la espiroidea esa es la que te da la rotación o tracción perdón rotación o twist rotación o torsión entonces vamos a poner aquí torsión te da esa imagen esa fractura espiroidea torsión este mecanismo de torsión también pueden tener el de compresión donde vienen dos fuerzas horizontales pero en direcciones opuestas si se dan cuenta que está imaginemos que este es su huesito viene una fuerza aquí en sentido hacia la izquierda y la otra hacia la derecha son sentidos opuestos y es como si presionaran el hueso ok este mecanismo de compresión ocurre más en a nivel de aquí de vértebras y del calcáneo del hueso calcáneo no sé si se acuerdan de que en las vértebras a veces se ven como aplastaditas ¿no? por ejemplo en una paciente con osteoporosis en la columna va a estar toda aplastadita es por eso que a veces también disminuye en su talla ¿ya? esas son fracturas por compresión como su nombre lo dice es como si estuviera aplastando poquito 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 se va aplastando ¿ya? luego está la tracción que es jalar ¿ya? tracción es jalar aquí las fuerzas igual están de manera horizontal como en la compresión pero están hacia el lado hacia sentidos opuestos pero hacia afuera están jalando el hueso esa es la fuerza de tracción misma dirección pero sentido opuesto ¿ok? y generalmente las partes de tracción ¿cómo es jalar? de aquí salen las fracturas por abulsión las fracturas por abulsión es que cuando por ejemplo hay un ligamento que está insertado en la tibia pongámosle ¿no? y al momento de la fractura al momento de la fuerza este ligamento es desprendido y es como como está insertado ahí en el hueso es como si jalara una partecita del hueso ese es de fractura por abulsión ya cuando se jale un poquitito de hueso ¿ok? ese es por abulsión luego vas a tener la de cizallamiento o cizalladura ¿ok? y aquí las fuerzas ya no están en horizontal si no se dan cuenta que están en vertical ¿ok? igual están en la misma dirección pero en un sentido opuesto y estas son perpendiculares al eje el eje de oficiario perpendicular ¿ok? estas te van a dar la imagen de acá de fractura transversa sea un trazo así horizontal como este trazo acá ¿ok? entonces estos son más o menos los tipos de fuerza que puedes tener para fracturar un hueso compresión tracción flexión torsión y cizalladura ¿listo? de ahí ¿qué más puedes tener? vamos a ver aquí las fracturas la clasificación de las fracturas en la clasificación tienes primero en abierta o cerrada puedes clasificarlo como acá está cerrada o simple ven que la piel está indemne no hay nada acá que haya no hay una herida ¿ya? porque lo entiendo más fácil y en la abierta ya sobrepasa la piel el hueso ya hay una herida entonces la fractura cerrada no rompe piel no hay herida entonces no hay contacto con el exterior por lo que no hay riesgo de infección si no hay herida si la piel no está abierta no hay riesgo de infección ¿ok? pero ¿cuál es su riesgo? aquí si hay riesgo de síndrome compartimental que es un una complicación que ocurre por un aumento de la presión como todo está cerrado y en una fractura no es que ya habíamos dicho que hay toda una respuesta inflamatoria o sea en una fractura también se genera edema obviamente si hubo algún sagrado interior puede haber aumenta la presión digamos ahí ¿no? entonces es por eso que se puede generar el síndrome compartimental es como si ya nada más entrar ahí y eso estuviera a punto de explotar algo así ¿no? porque aumenta la presión luego tienes las abiertas y aquí en este caso sí rompen la piel entonces sí hay riesgo de infección porque sí hay una herida ¿ok? sí hay una herida ¿listo? luego tienes la clasificación según el tipo de energía donde están las de alta energía y las de baja energía las de alta energía obviamente tienen una fuerza intensa que cae sobre el hueso lo deforma supera esta capacidad de elasticidad que les dije que tenía el hueso y se fragmenta y aquí en alta energía puede haber ya habíamos hecho también afectación de partes blandas aquí en alta energía tienen los accidentes de tránsito más frecuentemente luego tienen sus mecanismos de baja energía que estos ocurren por traumas mínimos a repetición o sea que todo el día te estás dando un golpecito leve pero en el mismo lugar siempre trauma leve a repetición mínimos traumatismos que se están repitiendo 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 pueden generar igual una fractura puede ser por eso puede ser por caídas casuales que ya saben que es a nivel ok y esto normalmente ocurre en pacientes en edad avanzada en los ancianos y con huesos frágiles o sea los que tienen osteoporosis obviamente para ellos es más fácil digamos fracturarse con traumas chiquitos que con un gran accidente porque ya tienen el hueso dañado digamos en baja energía hay dos tipos la parte patológica y la parte por estrés o fatiga patológica es porque el paciente ya viene con una patología que genera debilidad en su hueso y esta patología es por ejemplo osteoporosis aquí los huesos más frecuentemente afectados son las vértebras el antebrazo el cuello y el fémur luego tienen por estrés o fatiga que esto es más por lo que les dije al inicio de los traumas mínimos a repetición es por ciclos de traumatismos repetidos ok esto ocurre sobre hueso sano no es como la la factura patológica este sobre hueso sano ok y aquí hay un un ejemplo digamos de fractura que se llama fractura de deutz lander o fractura del soldado porque estos soldados por la constante marcha que hacen cuando marchan y marchan y marchan generan traumas microtraumas o traumas leves a nivel de sus metatarsianos a nivel más específico del segundo tercer metatarsiano entonces en algún momento se llega a fracturar porque como marchan constantemente entonces repetidamente ese hueso está recibiendo el trauma que si bien es un trauma leve pero cuando lo juntas y lo recibes muchas veces es que ya puede ocasionar el daño según el el trazo de fractura ya saben puede ser todos estos que están aquí transverso en ala de mariposa oblicua como su nombre lo dice así trazo de fractura diagonal impactada que es que el hueso prácticamente se mete o un fragmento se mete dentro de otro de ahí tienen la espiroidea la parcelar tienen la conminuta que esta es más en traumatismos de alta energía son múltiples fragmentos generalmente una fractura te da dos fragmentos luego está la de tercer fragmento obviamente esa te da tres y de ahí hay fracturas que te dan múltiples fragmentos que parten el hueso en pedacitos esas son las fracturas conminuta ya y se dan más por mecanismos de alta energía o cuando hay algún aplastamiento del hueso y aquí hay dos incurvación y tallo verde que estos son en niños ya incurvación se llama porque si se dan cuenta no hay línea de fractura estas líneas blancas que están acá son las líneas de fractura el trazo de fractura aquí no hay en la incurvación simplemente es una deformidad ya no hay línea de fractura y la detalle verde que también es en niños es como si rompieran una ramita de de una planta que si se dan cuenta el trazo no es completo es un trazo incompleto aquí está rompiendo una cortical la de acá pero la de acá está indemne no la rompe entonces como que se queda la mitad y eso pasa cuando ustedes intentan romper un tallito y bueno la segmentaria que es prácticamente sale todo un segmento por la fractura luego en los niños se dan estas fracturas que son características de los niños que son la incurvación tallo verde y también está la de botón o rodete que lo van a ver hay un tema de ortopedia infantil ok porque este hueso es distinto al hueso del adulto su periósteo es más grueso y está más activo de manera estrogénica ya que se está produciendo todo el crecimiento para el niño no vas a necesitar inmovilizarlo tanto tiempo el hueso es más elástico y es menos frágil es por eso que vimos que en la incurvación simplemente se incurvaba no se rompía como tal no se generaban líneas de fracturas como tal de ahí tienen sus núcleos dosificación por el cartílago de crecimiento tienen mayor capacidad de regenerar tejidos su consolidación es rápida por eso es raro que haya un retraso en la consolidación y la pseudoartrosis la pseudoartrosis es que no hay consolidación este proceso de curación que ven acá al lado no ocurre en los niños es raro ya porque ellos tienen rápida consolidación su hueso prácticamente está haciendo este procedimiento sin necesidad de que haya fractura porque está en crecimiento entonces constantemente está creándose el nuevo hueso por eso es que esto es raro de ahí puede haber hipercrecimiento tras la fractura y como dije están sus cartílagos de crecimiento o fisis a nivel de la metáfisis ok luego está la consolidación en la consolidación tienen cinco etapas la primera es inicial o postraumática e incluye la formación del hematoma luego está la segunda que es la fase de inflamación donde vienen diferentes células para realizar la limpieza del foco de la fractura para luego generar la consolidación ok en esta parte empiezan a llegar los leucocitos los polimorfos nucleares dentro de ellos los neutrófilos ¿no? luego como esta es una fase de inflamación entonces deberían darse cuenta que si tú aquí le das aines a tu paciente para el dolor que son los aines antiinflamatorios entonces van en contra de esta fase de inflamación que ustedes saben que es necesaria para la reparación de la fractura entonces si tú le das aines van a inhibirse las costaglandinas y se frena la consolidación entonces lo recomendable por lógica sería que ustedes no den aines para el dolor si no lo manejen contra madol o para eso ¿ya? luego está la aparición del caído de fractura ahí se va formando el caído blando el caído blando y luego el caído duro con este caído duro viene la osificación y la remodelación entonces vamos a ver la imagen la imagen ya aquí está primero se forma su hematoma ya luego viene la fase inflamatoria listo para limpiar todo este foco de fractura y como que quede un lugar adecuado para que se empiece a generar el nuevo hueso entonces para generar el nuevo hueso aparece el caído de fractura y se forma el caído blando ya esto se forma a partir de osteoblastos y condroblastos ¿no? que son los que generan hueso si se acuerdan de histología luego viene su caído duro ok aquí ya en este caído blando se van a depositar diferentes minerales que van a hacer que con diferentes cristales en este caso cristales de hidroxia patita que era calcio y fósforo estos hacen que que se vaya endureciendo el hueso ¿no? vamos a poner aquí calcio y fósforo así se van formando el caído duro dentro de este caído blando se empiezan a depositar cristales que hacen que se forme el caído duro listo y al final viene ya la remodelación ok entre el caído duro y la remodelación vienen llegando los osteoclastos y los chondroclastos estos son de destrucción los blastos son de creación y los clastos con C son de destrucción entonces es lo que hacen los osteoclastos los chondroclastos estas partecitas que ustedes ven que están como deforme el hueso estas de acá las van a ir destruyendo ¿no? como para que el hueso te quede de la forma que era como está aquí al final ¿ven? rectito sin estos bultos que se van formando por los callos eso es lo que hacen los osteoclastos y chondroclastos eso se le llama remodelación entonces estas son las fases de la consolidación todo esto tiene que ocurrir ¿y qué necesitas para que esto ocurra? para que tu fractura cure buena reducción buena estabilidad que no se mueva y buen aporte sanguíneo ok si te falla alguno de estos si se dan cuenta la reducción y la estabilidad va a depender de de cómo ustedes fijen el hueso ok la reducción es netamente digamos responsabilidad del del que atiende ¿no? del médico la estabilidad puede variar porque tú puedes decirle o sea tú puedes mantener fijo el fija tu reducción pero tu paciente no se se mueve y empieza a caminar cuando todavía le has dicho que no se mueva ya ahí podrían fallar el médico o el paciente y a la parte de la vascularidad ya depende de de la fractura ¿no? del tipo de fractura que haya tenido de qué tanto afectó la vascularización o no pero estas tres cosas son las que tú necesitas para que tu hueso consolide para que así como curan las heridas en la piel donde se forman las costras y todo lo mismo pasa a nivel del hueso es lo similar a ese proceso de consolidación luego tienen la clínica la clínica en la fractura son tres D's dolor deformidad y disfunción se le llama impotencia funcional que no puede mover ¿no? pero le ponemos disfunción para que suene sus tres D y se acuerden pues ¿no? dolor deformidad y disfunción son sus tres clínicas sus tres claro sus tres signos síntomas ¿ya? aparte de eso como es un trauma puedes tener hematoma puedes tener equimosis puedes tener tumefacción puedes tener fiebre a veces anemia pero estos ya son síntomas secundarios cada vez que tengas una fractura piensa en tus tres D dolor deformidad y disfunción eso es lo que te ocasiona una fractura ¿ok? luego en el diagnóstico tienes tu clínica clínica luego de tu clínica vas a tener tu radiografía que es el estudio más básico ya saben en dos incidencias en este caso antroposterior y lateral y tienen que salir las articulaciones inmediatas si tú sacas una fractura digamos aquí esta fractura tú no puedes sacar una imagen de solo esto tú tienes que sacar todo el hueso la articulación de arriba y la articulación de abajo esas son las articulaciones inmediatas ya tomografía que te da mejor visualización del trazo de fractura y de cómo está ubicada tu fractura y de los fragmentos también que te has generado resonancia magnética ya saben que sirve más para partes blandas ecografía igual partes blandas y gamografía no se usa mucho se puede usar más para valorar las metástasis a nivel de hueso ya el tratamiento general en fracturas no importa de qué parte del cuerpo sea es primero una reducción que ya saben que reducción es vamos a poner volver al hueso a la posición de antes la posición de antes es la posición anatómica ya esa es la reducción volver al hueso a la a la posición de antes esa es la reducción ya esto ayudar porque va a aliviar el dolor y disminuir el riesgo de lesiones asociadas puede ser cerrada o abierta cerrada es que tú mismo sientas los huesos y simplemente lo muevas con tus manos por fuera ya esa es una reducción cerrada y una reducción abierta es la que haces por cirugía luego de esto se necesita la inmovilización o contención que es mantener la reducción esa reducción que tú hiciste ese volver al hueso a su forma anatómica que hiciste con tus manos tienes que ponerle algo para que se fije y se quede ahí inmóvil y es ahí de esa forma en la que va a ir creciendo el nuevo hueso en la que va a ir curando tu hueso ya entonces se tiene que mantener esta reducción hasta el tratamiento definitivo ok y luego tienes la rehabilitación aquí esto va después de tu tratamiento definitivo de la rehabilitación el tratamiento definitivo lo puedes escoger entre ortopédico conservador y quirúrgico ya saben que ortopédico conservador es más de yeso férulas cosas que no tienen que ver con la cirugía hasta incluso el no hacer nada el simplemente darle analgésicos y reposo a tu paciente también cuenta como tratamiento conservador ya porque no estás operando ni nada las ortesis los corsés todo eso es conservador luego está el quirúrgico que aquí ya vienen las diferentes formas de cirugía que les explico un poquito antes que es la reducción abierta y fijación interna eso se llama RAFI que van a ir viendo poco a poco reducción cerrada también puede ser con fijación interna osteosíntesis de ahí fijación externa listo todos estos son tipos de cirugía que pueden realizar de acuerdo al tipo de fractura que tengo ok entonces aquí lo importante es que recuerden que para que ocurra una buena consolidación deben tener buena reducción buena inmovilización y buen aporte sanguíneo si alguno de esos falla van a tener las complicaciones en lo que es a nivel de la consolidación o su beso no consolida o consolida mal ok o se está tardando en consolidar que es curar básicamente eso es lo que tienen que saber por eso lo he resaltado sí o sí ahora en la parte de ay perdón me faltó decirles cuando usan tratamiento quirúrgico acá indicaciones tratamiento quirúrgico esto es general de ahí van a ver por cada fractura según la parte del cuerpo pero en general cuando indican cuando son fracturas inestables cuando hay afectación articular les dije al inicio piensen en cirugía cada vez que haya una afectación articular cuando son bilaterales o cuando están sobre neoplasia y cuando hay complicaciones es más o menos estas son indicaciones generales para el tratamiento quirúrgico vamos a hablar un poquito más de sus fracturas expuestas o fracturas abiertas que les dije que eran las que tenían la herida las que hacían que haya un foco un foco de contacto entre el hueso y el exterior entonces se puede infectar ese hueso y ocasiona la osteomilitis listo en las fracturas expuestas o abiertas el objetivo es que eviten la infección evitar la infección que la fractura consolide consolidación restablecer la funcionalidad y que el paciente vuelva a tener vuelva a realizar sus actividades en el menor tiempo posible es lo ideal listo los principios básicos que es lo primero que tienes que hacer cuando tienes una fractura expuesta o abierta como es una herida limpieza limpieza quirúrgica de ahí limpieza quirúrgica para eliminar la contaminación buscar la reestructuración anatómica brindar buena estabilidad y siempre se busca una rehabilitación precoz ok todos estos son dos principios básicos limpieza quirúrgica eliminar la contaminación buscar una reestructuración anatómica buena estabilidad y rehabilitación precoz estas fracturas expuestas o abiertas se van a clasificar según gustilo vamos a poner aquí gustilo esa clasificación que ven ahí en el cuadro es la clasificación de gustilo que tiene un grado 1 grado 2 grado 3 y el 3 se divide en A B y C el 1 como ven la herida es menos de un centímetro ya vamos a poner H porque aquí te escribe la herida la herida es menos de un centímetro ya en grado 2 mide de un centímetro a 10 centímetros y un grado 3 ya es todo lo que mide más de 10 centímetros listo obviamente aquí ya hay mayor riesgo osteomielitis porque la herida es mucho más grande vamos a poner aquí grado 3 aquí más riesgo osteomielitis porque la herida es más grande que las otras que las anteriores luego tienes una 3A donde es posible que tú cubras el hueso o sea que juntes esa piel de la herida y el hueso se cubra que lo pegues y tapes todo al momento de pegarlo o de juntarlo ese es 3A luego 3B es cuando no es posible que cubrir el hueso entonces tú vas a necesitar un colgajo o sea otro pedazo de piel de otro lado para poder tapar esa herida un colgajo y la de 3C es cuando hay una lesión vascular asociada ok lesión vascular asociada esa es su clasificación de gustilo y de acuerdo a eso también pueden dar su tratamiento ¿no? por ejemplo en general toda fractura abierta vas a tener que explorarla en el quirófano ahí se hace el famoso lado quirúrgico que es lo que les dije ok dentro del quirófano ¿qué usan? usan suero salina nada más un montón usan como 10 litros y hacen desbriamiento desbriamiento del tejido necrótico puede haber partes blandas hay muertas que ya no te sirvan y a esas las vas a retirar ese es el desbriamiento quitar todo lo muerto quitar todo lo lo que ya no no sirve todo lo necrótico ¿ya? entonces se echan un montón de suero salino empiezan a limpiar con cloruro de sodio y empiezan a quitar las partes muertas ¿ya? el tejido que no funciona que no sirve luego luego de esto das antibióticos ¿ok? una terapia precoz antibióticos obviamente para prevenir la infección y también luego tienes que estabilizar la fractura ¿listo? estabilizar la fractura puedes usar clavo por ejemplo aquí en el cuadro vemos que para estabilizar el grado 2 usa clavo el grado 3 A también usa clavo de elección un clavo endomedular un clavo endomedular es esto esto es tu hueso y el clavo endomedular es un clavo que pasa por acá al medio así ese es un clavo endomedular eso usan para fijar la fractura ¿ya? si se dan cuenta en el grado 2 en el grado 3A y también en el grado 1 usan estos clavos endomedulares luego luego a partir del 3B y 3C ya tienes que ver si las partes blandas permiten realizar otros tipos de fijación ¿no? por ejemplo el fijador externo son como clavos que vienen así por fuera o sea el paciente va a tener literalmente clavos así en su pierna ese es un fijador externo una plaquita aquí así ese es un fijador externo ¿ya? por ejemplo para el 3B y 3C fijador externo en 3C igual fijador externo pero al 3C como hay como hay daño vascular también se le asocia una reparación vascular lo básico es que le han lavado que le den sus antibióticos y que estabilicen la fractura ya sea con clavo endomedular ya sea con fijador externo ¿ok? lavar antibióticos y estabilizar la fractura eso es lo que tienen que pensar siempre que tengan fracturas expuestas o abiertas se llaman también ¿ok? porque estas son las que tienen el riesgo de infección no se olviden luego hay veces en las que la pérdida de sangre va a ser mucha y el paciente puede entrar en un shock hipovolémico ¿ok? y de acuerdo a eso ustedes pueden ir de acuerdo a su clínica también o a los a sus funciones vitales ustedes pueden ir calculando más o menos cuánto de sangre perdido y pueden buscar su tratamiento ¿no? por ejemplo en una clase 1 que es un shock leve pierde hasta 750 mililitros y el reemplazo de líquidos va con cristaloides ¿no? en una clase moderada o 2 de 750 mil 500 y igual el reemplazo va con cristaloides cuando ya es grave de 1500 a 2000 mililitros se ha perdido y el reemplazo ya es cristaloides más paquetes globulares o sangre y en clase 4 cuando ya es masivo ya igual es cristaloides con sangre o paquetes globulares porque el paciente ha perdido más de 2000 mililitros de sangre ¿ok? entonces igual para evitar estos que llegue un shock hipolémico masivo o grave es importante que ustedes brinden un tratamiento oportuno y eficaz porque esto va a influir tanto en la evolución como el pronóstico de su paciente ¿ok? de ahí tienen que considerar que en estas fracturas expuestas ¿ok? si está más de 6 horas sin tratamiento considerar que está infectada ustedes deben tratar esa fractura asumiendo que ya está infectada ¿ok? si hay una fractura que ya pasó más de 6 horas y está abierta tienen que asumir que ya está infectada ¿ok? ¿cuál es el el agente infeccioso más frecuente? aquí es el estofilococo autos ¿listo? entonces si están por ejemplo en la calle en el lugar del accidente y ven un tipo de fractura así lo primero que hacen siempre es evaluar a su paciente evaluar su estado hemodinámico también es importante como hemos visto para evitar la parte del shock cubren con un apósito que esté estéril o limpio no debes tratar de en ese momento hacer tu reducción no todavía no ya simplemente descubrir la herida y luego inmovilizar inmovilizar el miembro que esté afectado y lo mandas obviamente al centro de salud al hospital para que ahí le brinden el tratamiento definitivo ¿ok? y ya ya saben que ahí lo primero que se hace es el lavado quirúrgico ¿ok? con el desbrigamiento listo quitan todo cualquier cuerpo extraño empiezan a irrigar a chorros el cloruro de sodio de ahí luego de que ya y también hacen el desbrigamiento que es quitar todo el tejido necrótico luego de eso ya se ponen a estabilizar ah perdón brindan sus antibióticos ¿ya? normalmente dan cefalosporinas de primera generación en la tipo 1 vamos a poner aquí aquí cefalosporina aquí primera generación y en las de tipo 2 y 3 se dan cuenta que es lo mismo pero le agregan aminoglucosidos ¿ok? cefalosporina con aminoglucosidos y también podrías evaluar para darle prevención antitetánica ¿no? a estos tipos de pacientes con fracturas explicas ahora sí vamos a las complicaciones de las fracturas porque somos bien con el tiempo ya las complicaciones se dividen en agudas y complicaciones tardías o crónicas las agudas se consideran así porque en menos de 3 semanas y obviamente las tardías o crónicas vendrían a ser en más de 3 semanas ¿listo? ambas tienen locales a nivel de donde ocurrió la fractura y a nivel sistémico ¿ya? entonces empezamos con las locales pero agudas aquí locales agudas la primera está la infección de partes blandas que ya hemos tratado casi todo ahí en cuando hemos hablado de fracturas expuestas fracturas abiertas ¿ok? ¿y cómo las tratas esta infección de partes blandas? vamos a poner aquí esto es más de fracturas abiertas o expuestas y el tratamiento es lavado quirúrgico quirúrgico y desbriación ¿ok? luego de esto inmovilizar generalmente en estas fracturas se usa el fijador externo ¿ya? de manera provisional y luego ya cuando se consigue o se queda en el tratamiento definitivo usan otra cosa o hasta pueden seguir usando el fijador externo ¿ya? todo depende de la decisión del médico ¿listo? limpieza de abriación inmovilizar y subantibiótico terapia ¿no? se mentira bueno precoz perdón precoz antibióticos precoz eso es lo que tienes que hacer cuando tengas una infección de partes blandas lavado en fracturas abiertas su lavado su desbriación inmovilizar y darle su manejo antibiótico ¿no? siempre vas a tener que ver las partes blandas también ya saben si están si tienen buena circulación o si tienen mala circulación y ya están necróticas las tienes que quitar esa es la desbriación no se vayan a olvidar luego está la lesión vasculonerviosa como su nombre lo dice lesiona algún vaso o algún nervio estos son ejemplos nada más ok puede haber una lesión del nervio circunflejo o nervio axilar esto por una luxación anterior de hombre que igual es uno de los temas que de la próxima semana ok te puede dar una lesión del nervio circunflejo porque justo pasa a este nivel aquí esta acá circunflejo por aquí por cerca del cuello del del húmero ok entonces si hay una luxación una luxación es que los huesos los dos huesos que estaban articulados uno se mueve del lugar o sea pierden esta forma de articulación cierto que el húmero está dentro de la cavidad glenoidea si la cavidad no de la cavidad glenoidea es abajo del si si de la cavidad glenoidea de la escápula no la cabeza del húmero está dentro de la cavidad glenoidea de la escápula entonces si esto se mueve hacia adelante el húmero se sale de esa cavidad y se mueve hacia adelante choca con el nervio circunflejo y puede ocasionar una lesión del nervio circunflejo el nervio circunflejo inerva al deltoides entonces lo que el paciente va a sentir es una parestecia ahí a nivel del deltoides o también puede haber siente como adormecimiento del hombro que es donde está el deltoides luego está luego está la lesión del nervio radial ok el nervio radial pasa por aquí por la diáfisis del húmero por aquí pasa el nervio radial si hay una lesión o una fractura a nivel de de la diáfisis puede haber una lesión del nervio radial pues no y el paciente cuando hay lesión del nervio radial si recuerdan su anato van a tener la mano caída no la mano caída entonces a nivel de diáfisis de húmero vamos a poner fractura de húmero mano caída lesiona obviamente si hay una línea de fractura y cortando el nervio radial ya lo lesionó lo lesionó y el paciente no va a poder levantar el perdón claro realizar el movimiento con los extensores de la mano ya porque el nervio radial si se acuerdan nervios extensores entonces no se va a poder tipo levantar la mano su mano va a estar en caída mano caída mano en como le dicen en algo de agua creo en gota de agua algo así ya esa es la fractura del nervio claro la fractura de diáfisis de húmero que puede ocasionar una lesión de nervio radial luego también se puede lesionar la arteria brachial por ejemplo de ahí también pueden tener lesión del nervio mediano la lesión del nervio mediano es por esta por la que tenemos acá al costado que es una fractura supracondilia fractura supracondilia de húmero el nervio mediano al contrario del radial va a inervar a los flexores el radial inervaba a los extensores de la mano el mediano inervaba a los flexores de la mano y lo que va a ocasionar es la mano en predicador si se lesiona mano del predicador ok si se lesiona el nervio mediano entonces si se dan cuenta de acuerdo al lugar donde está la fractura y si por ahí discurre una estructura nerviosa o una estructura vascular se puede lesionar en el caso del nervio circunflejo la luxación como no es una fractura como tal lo único que hace es estirar el nervio por eso es que solo genera la parestesia o adormecimiento del deltoides adormecimiento pero si hay una fractura de húmero proximal aquí ya se lesiona el nervio circunflejo como tal porque hay una línea de fractura cortando lesionando y puede haber atrofia del deltoides es diferente si se dan cuenta luego está la fractura de Holstein-Lewis que esta tiene una característica importante primero es una fractura de trazo espiroideo que ya hemos visto ya es por torsión o twist si se acuerdan de ahí en esta fractura va a haber lesión del nervio radial o sea tu paciente va a venir con la mano caída y por último esta fractura ocurre en la unión entre el tercio medio y tercio distal del húmero listo esa es la fractura de Holstein-Lewis esas son sus características luego tenemos como local también al síndrome compartimental que se les dije que era más por un este síndrome compartimental todo esto ya SC todo esto aquí esto es más por un aumento de presión en el compartimento muscular esto hace que cae la percusión sanguínea y compromete la viabilidad obviamente de los tejidos se produce necrosis muscular y nerviosa ustedes saben que los huesos los huesos los músculos todos los tejidos están dentro de compartimentos y más a nivel de de la tibia es donde está más diferenciado ya tiene un compartimento anterior tiene un aquí está tiene un compartimento lateral y tiene un compartimento posterior posterior profundo y posterior superficial ya cuatro compartimentos aquí estamos a nivel de la pierna donde tenemos los huesos de tibia pero ok dentro de estos compartimentos aumenta la presión ya la presión entonces va a aumentar por aumento del contenido donde lo pongo ya aumento de contenido esto es en caso de hay un edema un hematoma un sangrado ahí dentro como les expliqué hace un ratito la misma tumefacción que puede generar el trauma ok o alguna obstrucción en algún vaso venoso o linfático eso hace que aumente el contenido del compartimento y por lo tanto aumenta la presión es como si todo estuviera comprimido no hay buena perfusión y llega a necrosis y otra forma es que aumente perdón que disminuya la expansión del compartimento ¿cómo se disminuye la expansión del compartimento? por ejemplo el momento que te colocan un yeso es como si te estuvieran apretando ¿no? entonces si aumenta el contenido o sea si se hincha un poquito más el compartimento no va a poder hacerlo porque va a tener como un tope que es ese yeso ¿ok? eso es lo que disminuye la expansión natural que pueda tener ese compartimento antes de que sobrepase la presión normal ¿no? puede ser por el yeso o por alguna sutura que esté ahí tensionando también se disminuye la expansión del compartimento entonces puede ser por aumento del contenido o por disminución de su expansión todo eso va a terminar en el aumento de la presión que va a generar que caiga la perfusión y la necrosis de los tejidos ¿no? la posterior necrosis de los tejidos la causa más frecuente y es como van a encontrar todos sus dibujitos de síndrome compartimental es la fractura de tibia ¿ya? vamos a poner aquí más frecuente fractura diafisiaria tibia ¿ok? es lo más frecuente ¿listo? es donde más se produce síndrome compartimental a nivel de la pierna ¿ok? en la tibia ¿listo? y es más frecuentemente en el compartimento anterior ¿ok? ahora en la clínica vamos a diferenciarlo con su 6P tienes signos y síntomas preisquémicos y postisquémicos son 6 y todos empiezan con P en general en el síndrome compartimental primero vas a tener isquemia nerviosa y luego vas a tener isquemia muscular ¿listo? y en orden de lesión de estructuras vas a tener primero se lesiona el nervio luego se lesiona la vena y al final se está lesionando la arteria ese es el orden que va a seguir ¿listo? ahora sí en la parte preisquémica parestesia porque dijimos que lo primero que se lesiona es el nervio cuando se lesiona el nervio empieza a haber adormecimiento parestesia es el primer signo de ahí está la otra P que es pain que significa dolor ¿ok? este es un dolor en reposo y es desproporcionado aumenta con el estiramiento pasivo de los músculos el estiramiento pasivo es cuando el examinador es el que está estirando los músculos no el mismo paciente ¿ya? y cuando hace eso es que le aumente el dolor al paciente entonces tienes parestesia pain ya van dos P y luego la presión ¿listo? la piel se ve sin arrugas se ve tensa y se ve brillosa ya estos son tus tres primeros tú tus preisquémicos parestesia dolor dolor y presión y luego vienen los post isquémicos donde ya tienes palidez ya se está afectando la arteria tienes palidez tienes parálisis aquí se ve la lesión de Boltzmann que es esta manito que les puse acá esta imagen esta es la lesión de Boltzmann que es un síndrome compartimental pero en el antebrazo se le llama parálisis de Boltzmann ahorita vamos a ver qué es entonces tienes la parálisis y como tercer síntoma post isquémico vas a tener pulso ausente o deficiente y listo ahí están tus 6 P's de síndrome compartimental la parálisis de Boltzmann ya les dije es como un síndrome compartimental a nivel del antebrazo ok y lo que va a producir es una deformidad de las articulaciones a nivel de la muñeca y la mano el paciente va a estar en esa posición que ven ustedes en la imagen y va a estar en una pronación de antebrazo y flexión de articulaciones menos las metacarpofelangicas ok va a tener su mano así esa es la parálisis de Boltzmann luego para hacer tu diagnóstico necesitas tu clínica tu 6 P y existe un método que es el método de Stryker que consiste en la medida de la presión el valor normal de la presión es de 0 a 8 de la presión en los compartimentos y para que tú digas que hay síndrome compartimental tiene que ser mayor de 30 a 40 30 a 40 milímetros de mercurio ok el tratamiento es este que ven acá en la imagen de la derecha que es una se le llama fasiotomía que no es nada más y nada menos que simplemente realizar cortes para liberar la presión la fasiotomía descompresiva para liberar la presión realizas un corte medial como es que está acá este libera el compartimento posterior profundo y superficial y realizas un corte lateral como está acá y este libera el compartimento lateral y anterior y así ya liberaste los cuatro compartimentos y por último como sistémica aguda está la embolia grasa que está aquí embolia grasa está aquí la complicación esta va a estar asociada a fracturas de huesos largos principalmente como está acá en el dibujito de fémur ok cada vez que vean fracturas de fémur y ven signos o bueno síntomas clínicas de embolia grasa piensen en eso ¿no? es más frecuente si no inmovilizas el miembro ya que este micromovimiento del hueso puede generar microtrombos o microémbolos que van a dispararse al pulmón y ahí generar la clínica de este de esta embolia grasa en la primera lo primero que va a pasar es que aparecen las petequias a nivel del tórax superior de la cara y de las conjuntivas ok luego va a haber una alteración de la conciencia a partir entre las 24 y 36 horas ok a partir de estas horas y empieza a alterarse el nivel de la conciencia del paciente luego se altera la respiración como lo notas baja su saturación empieza a tener disnia empieza a tener taquipnia taquicardia y en la radiografía puedes encontrar esta imagen típica que se llama tormenta de nieve como tratamiento le vas a dar oxigenoterapia o soporte cardiorrespiratorio glucocorticoides y a veces puede ser necesaria la ventilación con presión positiva luego de manejar todo este cuadro respiratorio ya puedes enfocarte en estabilizar esta fractura que por sus micromovimientos originó el émbolo que ocasiona la clínica respiratoria luego de estabilizarlo ya puedes enfocarte en estabilizar la fractura luego están las complicaciones tardías que tienes locales y sistémicas también dentro de las locales recuerden que para una consolidación normal o buena consolidación necesitan buena reducción buena inmovilización y buen o normal aporte básculo sanguíneo si hay alguno de estos vas a tener puedes tener alguna de esas tres complicaciones consolidación viciosa que es hueso consolida pero en mala posición ok puede consolidar con una curva puede consolidar con una curva así puede consolidar con una curva así si lo ves de costado también si lo ves de adelante hacia atrás hacia el fondo o hacia adelante ya consolida en mala posición esa es una consolidación viciosa luego está el retraso en la consolidación que esto va a depender del tiempo de consolidación normal digamos de cada hueso ya es cuando un hueso tarda como dice su nombre retraso está tardando un poquito más de lo habitual en consolidar si tú crees que este hueso te debería consolidar normalmente en seis semanas y ya han pasado ocho y no ves ningún callo o ves que está el callo pero recién digamos callo blando así cuando ya debería haber terminado su consolidación ese es un retraso de la consolidación ok el factor externo más importante para retraso de consolidación es un yeso mal puesto entonces ahí que está fallando la inmovilización si pones mal un yeso está fallando la inmovilización de ahí hay factores internos para que se retrase la consolidación que ya es propio del paciente que es que sea fumador que tenga trastornos de calcio de vitamina D que tenga hiperparatiroidismo y así ya luego tienes la pseudoartrosis que es que no consolida vamos a poner aquí aquí está la imagen de pseudoartrosis entonces la voy a poner aquí no consolida tu hueso no consolida no se llega a formar el el callo ok ausencia de consolidación el hueso no va a consolidar van a haber dos tipos de pseudoartrosis está la pseudoartrosis vascular y la pseudoartrosis avascular ok como su nombre lo dice la pseudoartrosis vascular tiene buena vascularización pero creo que es lo que falla acá la inmovilización y de aquí van a salir estos tipos esta vascular tienes la hipertrófica y tienes la oligotrófica ok y también hay una normotrófica normotrófica ya la hipertrófica y donde le pongo opa acá no acá bueno caballito la hipertrófica ya se llama también en pata de elefante y como había una mala inmovilización es lo que va a generar esta pseudoartrosis es este exceso de movimiento que va a tener el hueso porque no va a estar bien inmovilizado y se empieza a mover y a mover y a mover y a mover y es que por eso que esta parte se vuelve más ancha y simula la pata de elefante esa es la hipertrófica por exceso de movimiento en el foco el tratamiento es estabilizar listo porque eso es lo que te está fallando la estabilización la inmovilización luego tienes la oligotrófica que se llama en pata de caballo esa es la oligotrófica pata de caballo ok que igual por los micromovimientos se forma esa figura como en pata de caballo y al final tienes la normotrófica donde no hay callo no callo no hay callo ok esto es causado por factores externos o por alguna mala reducción o inmovilización entonces como lo que falla acá es la inmovilización tu tratamiento es mejorar ay dios mío mejorar la inmovilización es lo que tienes que buscar ok estabilizar esa fractura inmovilizarla bien ya que te equivocaste en inmovilizar luego está la vascular que como su nombre lo dice tiene mala vascularización pero tiene eh perdón mala vascularización no acá se le importa la vascularización aquí tienes que pensar en la circulación perióstica que es la que le hablé y endóstica la de aforita y la de dentro listo esa es la vascular ¿dónde puede ocurrir esto? en fracturas fracturas de tercer fragmento en conminutas que son las de múltiples fragmentos en las flotantes y también hay una forma atrófica que se llama en punta de lápiz ahorita la van a ver ahí está la imagen ok aquí como básicamente hay un hueco y no hay no hay vascularización como para que le des otra oportunidad o lo ubiques bien lo estabilices bien y pueda volver a consolidar aquí ya no hay vascularización lo que se recomienda como tratamiento es resecar el foco quitar lo que no sirve y poner un injerto óseo ok eso es lo que se recomienda como tratamiento entonces por ejemplo acá tienes una fractura de tercer fragmento se dan cuenta que ha partido aquí lo negrito sería la circulación endóstica y ya la dañó y también lo de afuera por el tipo de fractura dañó la circulación periodística entonces esta va a artrosis a vascular esta de aquí es una flotante ok este fragmento ya se perdió entonces lo que tendrías que hacer acá es resecar el foco y colocar un injerto para que pueda realizarse el proceso de consolidación esta es la que les dije atrófica en punta de lápiz ambos extremos de la fractura se vuelven así afilados y delgaditos y simulan esta punta de lápiz ok listo las con minuto obviamente son múltiples fragmentos entonces ya dañaron circulación endóstica y dañaron circulación periodística ok estas no son vitales no son viables listo luego tienes la artrosis secundaria ya que esto es por falta de movilización precoz de ahí tienes tu necrosis avascular que es esto de acá necrosis avascular ¿cómo ocurre la necrosis avascular? el riego sanguíneo se va a comprometer por el mismo trazo de fractura si acá yo tengo una fractura se dan cuenta se compromete la irrigación de la cabeza del fémur esta cabeza del fémur muere y se necrosa y esa es la necrosis avascular la necrosis vascular siempre digo que se lo aprendan porque tienen todos los huesos ocurre bueno hay riesgo y ocurre en huesos que tienen cuello primero el fémur tiene cuello el húmero también tiene cuello el escafoides aunque no lo crean tiene su cuellito también ¿qué más? el astrágalo el radio los que tengan cabeza y cuello fémur, húmero y radio tienen cabeza y bueno por lo tanto cuello creo que son esos cuatro fémur, húmero, escafoides estrágalo y radio cinco perdón ok como ya está necrosis aparte de la cabeza o daña irrigación ahí a la cabeza o el polo superior en el caso de las capoides ya está necrótico ya no es viable entonces tu tratamiento es prótesis ¿listo? y como diagnóstico gol estándar está la resonancia magnética porque puedes ver el foco de necrosis resonancia magnética sin contraste ya esa es la necrosis vascular vascular luego como otra complicación local tienes la atrofia de SUDEC o también se llama síndrome de dolor regional complejo y esto ocurre por una activación mantenida del sistema nervioso simpático en respuesta a la lesión tisular ok entonces va a haber un impulso va a haber un daño que va a iniciar este impulso doloroso y esto va a ser transportado a través al sistema nervioso central ya este impulso doloroso va a estimular el simpático y el estímulo va a regresar al área donde fue originado este este impulso el estímulo simpático va a generar esta respuesta inflamatoria que tiene espasmo vascular tiene edema y genera aumento de dolor esto es lo que vas a transmitir a la clínica vas a encontrar a tu paciente así con estas con estas características con un dolor quemante en la extremidad que haya sido afectada hinchazón y tienes parches rojitos así como estos en la piel listo eso es lo que va a tener tu paciente que tenga una complicación como atrofia aparte otros síntomas simpáticos como el aumento de la sudoración el aumento de la temperatura de ahí puede tener edema también y este dolor que presente el paciente que se le origina al paciente a su vez va a generar otra respuesta simpática entonces vuelve a empezar el ciclo es un círculo vicioso de dolor edema de dolor y edema ok entonces un daño original digamos de tu trauma empieza con el impulso doloroso esto va al sistema nervioso central de ahí va el simpático y genera lo que es tu clínica ya en tu clínica también o sea como que te genera más dolor y este dolor a su vez va a generar otra respuesta simpática y esta otra vez va a iniciar un impulso doloroso que lo pasa en el sistema nervioso central luego el simpático y es todo un círculo vicioso ¿cómo es que se trata? el dolor va a ser característico porque no calma con la analgesia te voy a decir ya me he tomado tantas fastidias y no me calma ¿ya? ¿cómo se trata? con fisioterapia tratamiento farmacológico psicoterapia también ¿ok? ya que es una enfermedad crónica de difícil tratamiento y entonces puede generar al paciente depresión y ansiedad también a nivel sistémico está la trombosis venosa profunda que esta ya la deben conocer por trombosis venosa profunda por MEDI porque lo ha llevado a un MEDI esto ocurre más en miembro inferior miembro inferior pacientes de gata avanzada ya saben que factor de riesgo es inmovilización prolongada alteraciones circulatorias el tabaquismo también es factor de riesgo la obesidad y hay otros ¿ok? esos son sus factores de riesgo que va a presentar tu paciente dolor edema eritema y calor local vas a tener diferentes signos en tu clínica para poder evaluarlo y el diagnóstico se confirma con un Doppler ¿ok? y la sospecha clínica la puedes dar con la escala de Wells en el tratamiento el tratamiento agudo sea con parina convencional de bajo peso molecular o fondaparinux y a largo plazo anticoagulantes orales cumbarínicos ¿ok? ahora en pacientes que para antes de llegar a la trombosis venosa profunda tú puedes aplicar tu prevención ¿no? primero la movilización precoz siempre ¿ok? no vas a dejar a tu paciente con yes y decirle que reposa durante un año no sé ¿ya? tienes que buscar siempre tratar de llegar a la movilización precoz lo más precoz que puedas ¿ok? es tu prevención y si tú ya sabes que es imposible que que acá no sé a un mes se pare o se empiece a mover puedes usar tu prevención farmacológica que en estos casos se usa enoxaparina que es una anticoagulación profiláctica de un miligramo por kilogramo ¿ok? esto es en pacientes que tú ya sabes que van a quedar inmóviles por largo tiempo ¿no? o sea pacientes que han tenido cirugía mayor de cadera de rodilla de columna encamamiento prolongado ¿ok? a estos pacientes tú les vas a dar como prevención enoxaparina para prevenir la trombosis venosa profunda y por último tenemos las heridas abusivas de miembros inferiores pero no ya entonces las heridas abusivas primero tienen que acordarse que la parte que más se lesiona por trauma y que tiene más isquemia va a ser el membro inferior de cajón ¿ya? cuando hay lesiones de partes blandas vamos a hablar de que se lesiona el músculo la piel el tejido solar subcutáneo y también puede haber lesión de ya saben de vasos de nervios ¿no? que es lo de las estructuras que discurren por ahí listo las heridas puede ser bueno es un daño que es resultado igual de una fuerza que puede ser directa o indirecta y puede tener puede tener o no disrupción de la integridad ¿no? de la piel hay heridas chiquititas hay heridas que solo quitan la epidermis que no lesionan toda la piel o sea no te dejan como un huequito ya hay diferentes tipos de heridas ¿ok? luego las causas de las heridas puedes tener por agentes externos como físicos como los cortes los golpes las quemaduras ahí también tienes químicos los alcalis los ácidos tienes los biológicos los virus las bacterias los hongos ¿listo? y ahí tienes tus agentes internos que son las fracturas y las fístulas en caso de que haya una osteomelitis crónica no tratada por aspecto clasificación tienes heridas cortantes estas heridas cortantes tienen bordes netos un borde neto es un borde bien definido ¿ven? esta herida por ejemplo ¿ven su borde? neto tiene una buena forma contusas es un borde que no es neto ni se nota donde está la herida ¿no? está todo todo feo no está bien definido luego tienes las punzantes que se originan por arma blanca arma blanca de ahí tienes las atricción que es por aplastamiento de ahí tienen las de abulsión que es por cuando hay una extirpación ¿ok? cuando jalan algo siempre que piensen en abulsión piensen en que algo se jala como cuando les expliqué las fracturas por abulsión que porque el ligamento estaba pegado al hueso y se jalaba el ligamento se llevaba un pedacito del hueso eso es abulsión también pueden ocurrir heridas por abulsión a colgajo de ahí tienen las abrasivas o erosivas que es que estas son las que les dije que no tiene epidermis lo único que se den es la epidermis las otras capas de la piel están bien no epidermis luego tienes por profundidad superficiales o perforantes profundas también pueden haber o penetrantes que no aparece ahí detienes por la cantidad de detritus que son limpias o sucias por el mecanismo si es por arma blanca arma de fuego por un agente térmico por un agente químico por un objeto contuso o por la mordedura de un animal y según la pérdida de sustancia con o sin pérdida de sustancia ok en el caso del manejo lo primero que vas a hacer es tu historia clínica siempre ahí describes que es la lesión y ves los criterios de severidad y ahí te preguntas ¿cuándo derivar? ¿cuándo derivas la herida? cuando en tu hospital hay inadecuados medios o infraestructura para tratarla cuando hay falta de experiencia del personal cuando son lesiones graves cuando son heridas complejas penetrantes o con alto grado de extensión y contaminación es ahí que tú lo derivas ¿no? antes de derivar obviamente primero estabilizas a tu paciente hemodinámicamente si es que está inestable lo estabilizas le generas una vía aérea permeable le buscas accesos venosos vías venosas tienes que mandar a tu paciente sin signos de sangrado activo o sea tienes que hacer todo lo básico como que el manejo inicial y ahí lo mandas tú no vas a tratar la herida sino simplemente vas a tratar digamos la parte general la parte del sistema del paciente ¿no? no lo vas a mandar shockeado tampoco ¿no? si necesitas hacer inmovilizaciones las haces e inicias un profilaxis de acuerdo al tipo de herida puede ser profilaxis antitetánica profilaxis antirrábica o los mismos antibióticos y obviamente tienes que avisar al centro donde vas a referir que estás mandando a tal paciente con tal herida describirla y todo lo que le has hecho hasta ese momento ¿no? ok como manejo como manejo básico lo principal es el cierre oportuno de las heridas hacer un cierre primario ok luego tienes que ver como les dije si pasa de 6 horas el grado de contagio o sea tú ya asumes que esa herida está infectada porque tiene un alto riesgo de contaminación o un alto riesgo de infección ok entonces es importante siempre realizar un cierre primario un cierre oportuno antes de las 6 horas porque a las 6 horas pasan las 6 horas y esa herida ya la consideras infectada ok luego existen dos fases existe una fase séptica y una fase aséptica la fase séptica es cuando ya tú empiezas a limpiar digamos la herida y todo está sucio ¿no? porque ya empezaste a retirar bueno ya iniciaste la limpieza digamos con una vasita que se yo iniciaste la limpieza iniciaste el lavado luego retiras todos esos campos que ya se ensuciaron y te cambias de guantes e inicia la fase 2 que es una fase aséptica una fase limpia ¿no? entonces después en fase aséptica si completas tu limpieza la primera fase es la séptica donde está todo sucio digamos luego tú te cambias de guantes cambias tus campos e inicia la fase aséptica ¿ok? las recomendaciones en lo que es herida siempre tienes que evitar la tensión tisular debes suturar por planos en caso sea muy profundo elegir de manera adecuada el material de sutura y decidir el tipo de sutura que vas a realizar hay consideraciones especiales por ejemplo para heridas sucias faciales se les hace aseo quirúrgico y se busca un cierre primario o con técnica de cobertura tisular luego tienes las de colgajo si hay compromiso de vascularidad lo que te recomienda es que indiques que bueno que hagas pocos puntos de afrontamiento de las suturas porque más puntos de afrontamiento de suturas va a sangrar más esa herida y no ponerle tensión luego si tienes tus heridas punso penetrante aseo y cierre precoz luego si tienes tus heridas por arrancamiento o amputación evaluar el segmento amputado el grado de contaminación el estado vascular también ahí en las quemaduras se cura con suro fisiológico y se refiere al especialista si es una quemadura extensa y la mordedura animal es una herida que se considera sucia ok una herida sucia luego está la amputación traumática que es lo último entonces la mayor causa principal causa de amputaciones es la enfermedad vascular periférica que ustedes ya saben que puede haber enfermedad arterial periférica por la diabetes mellitus como complicación ok luego de esto le sigue el trauma esta enfermedad vascular periférica es un 90% autox le sigue el trauma un 10% que es más en jóvenes ya más en jóvenes entre 20 a 29 años de ahí puede ser también por quemaduras térmicas o eléctricas pero esta no es la tercera causa más frecuente sino simplemente es otra causa más la primera enfermedad vascular periférica y la segunda trauma es más frecuente que ocurra en el miembro inferior las amputaciones si como lo dice aquí es más frecuente en varones también las amputaciones y es más frecuente que ocurra entre los 45 a 60 años ok más mi hombre inferior más varones más entre los 45 a 60 años ok que es una amputación es una injuria o algún daño a la extremidad que te va a dar como resultado la separación del miembro del cuerpo como les dije la más frecuente la causa más frecuente enfermedad vascular periférica no se vayan a olvidar listo que es una amputación traumática parcial es donde al menos se conserva conserva la mitad del diámetro del extremidad lesionada ok aquí se podría considerar la reimplantación del miembro o sea volverlo a unir digamos volver a unir el miembro antes de las 6 horas del trauma ok que más como puedes manejar esto de manera inicial en la amputación siempre estabilización reanimación ok en caso tu paciente esté en caso tu paciente lo necesite pueden ser tratadas en shock trauma en el área crítica control de hemorragia en caso la tenga un paciente estable va a subir a cirugía para la limpieza quirúrgica y el debreamiento irrigación con cloruro de sodio abundante ya saben que así se realiza la limpieza el debreamiento agresivo se remueve todo el músculo y la piel que no tenga vida que es necrótico se usa aspiración continua de heridas en algunos casos cemento óseo con antibiótico el cemento óseo lo usan para pegar las prótesis plioterapia soporte nutricional soporte metabólico transfunción de hemoderivados en caso el paciente lo necesita y ha prohibido mucha sangre se fija la fractura con un tutor externo o el fijador externo se maneja las lesiones vasculonerviosas y se solicita evaluación por el cirujano plástico y cirujano y reconstructivo ¿cómo vas a saber tú si tu fractura no bueno tu fractura perdón si necesitas amputar el miembro para eso está esta escala que es la escala de mes ok que evalúa la lesión de tejidos blandos evalúa la isquemia en caso hayan pasado más de 6 horas del trauma del accidente estos puntajes se duplican esto ya no es 1 es 2 el otro es 4 y el otro es 6 de ahí evalúa el estado de shock del paciente y por último su edad de acuerdo a esto te brinda un puntaje si es más de 7 hay mayor probabilidad de amputación si es menos de 7 el paciente tiene mejor pronóstico y puedes buscar un rescate primario y si tienes 7 puntos eso todavía está en estudio ya depende de ti decidir si lo mandas a amputación o lo mandas a o no lo amputas tienes que ver bien el trauma por el que sucedió esto las características de tu paciente si es anciano si es joven ok todo eso va a influir pero más de 7 puntos si es indicación para amputar ¿qué otras cosas son indicación para amputar? cuando hay esquema irreversible ok de una de una extremidad enferma o traumatizada si sirve para salvar la vida del paciente de una infección incontrolable o caso severo de compromiso de partes blandas ok y si está en estado crítico y no se van a olvidar de la escala de mes más de 7 puntos estas son tus indicaciones para amputar esquema irreversible que sirva para salvar la vida de una infección incontrolable o un caso severo de compromiso de partes blandas y por último el estado crítico junto con tu mes de más de 7 puntos hay diferentes principios quirúrgicos que igual lo van a ver en la última clase ya así que solo los voy a mencionar que van a ser del nivel de amputación el tejido óseo el tejido noble muscular el nervio y los vasos y obviamente van a haber complicaciones posquirúrgicas de la amputación como ya son la infección un absceso que puede haber quedado la necrosis tisular una dosificación heterotópica neuroma y no sé si han escuchado que en los pacientes que han sido amputados tienen el el síndrome de sensación del miembro fantasma o también dolor del miembro fantasma sensación que pueden empezar a sentir parestesias adormecimiento en el miembro que no existe pero lo sienten como que a nivel del muñón para abajo y dolor obviamente sienten dolor igual del muñón para abajo como si tuvieran todavía el miembro pero no lo tienen ok ahora sí finito